Música 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 Oye Dios, te me quito eso. Bueno, 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 bueno. Oye, bueno, ¿cómo? Ahora sí, ahora le toca. Un rico pereje, por ti, por ti. Sí, señor. Y esa gente, así es, pero mucho, mucho, tengo para unirnos en Santa Vigia y para toda esa gente que están en el mercado de él. Sabemos que queremos. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Gracias. Y como tú sabes que ya te di y que no soy tu amor Y tu amor te juro por ti, te sentí una vez que te viste por ti Y yo me deja la boca morir y la boca yo te juro por ti Y yo te ayudo por ti, te sentí una vez que te viste por ti Y yo me deja la boca ya te di y que no soy tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!